De acuerdo a las primeras informaciones que se están registrando en este lugar, la camioneta habría sufrido el desperfecto del reventón de una de las gomas traseras, lo que le hizo perder el control del mismo, quedando en dirección contraria a la mano que tiene esta ruta en dirección sur-norte. Dos personas que estaban dentro del vehículo, una fue asistida por el SAME 107, ya fue trasladada hace algunos minutos nada más, hacia lo que es el hospital Pablo Soria para ser atendido, mientras tanto la policía de la provincia está registrando todo lo necesario con el personal de criminalística para que se conozcan más detalles de lo que habría sucedido en este accidente que sucedió pasadas las 8 y cuarto de la mañana. Queda como testigo las marcas de las huellas de tierra que ha dejado justamente este vehículo vamos a ver si podemos conseguir algunos testimonios. Caballero, lo molesto, solamente un minuto, usted manejaba la camioneta. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Bien, perfecto. Bueno, es el conductor de la camioneta que por ahora no quiere brindar ninguna declaración, mientras tanto continúa trabajando el personal policial. Reiteramos, este accidente que se registró pasadas las 8 de la mañana, ha quedado también para conocer con más detalles lo que ha sucedido a goma de auxilio sobre la lomada y que conecta lo que es la colectora con la ruta nacional número 9. Queda también este tanque que aparentemente llevaba aceite. Y bueno, ahora hay que esperar, de acuerdo a lo que nos están comentando, que venga la grúa y comience a retirar todo lo que tiene esta camioneta y tratar de retirarla, obviamente, del lugar. Por lo pronto, hay un control policial por esta situación, una situación que genera que los automovilistas que vienen de la zona de Ciudad de Nieva circulen con precaución a la altura del puente del barrio Mariano Moreno en dirección al sur de nuestra ciudad capital.